Gracias a CIES, pese a la alta abstención de las personas de no acudir ayer a las urnas, la representante del movimiento cívico no partidista aseguró que esto no afecta la legitimidad del proceso. Hay mucha desilusión con relación al papel de los partidos políticos. Fátima Lorenzo consideró que el aumento en la abstención del voto en más de un 60% en las elecciones refleja una tarea pendiente de credibilidad entre los partidos políticos y la importancia de los gobiernos municipales. Ofrecen una cosa cuando están en campaña, pero cuando llegan, si son elegidos, no siempre cumplen con las cosas que ofrecieron en su momento. Otra cosa puede ser porque somos un país eminentemente presidencialista. De su lado, ciudadanos apoyaron el parecer del organismo al manifestar su descontento con el accionar político en el país. Hay un desánimo grande a nivel de este país debido a los procesos que se han dado. La gente no cree mucho en los candidatos, es decir, hay una involución. Yo fui ya, tú sabes, por cumplir, pero ya las personas no están creyendo ya en los políticos casi. La gente ya está, tú entiendes, está desencantada de la política. En las elecciones de este domingo acudieron a votar en su mayoría adultos mayores, pese a que 1.5 millones de jóvenes estaban hábiles para sufragar. También a nivel de la educación se debe de dar, o sea, que los jóvenes, los niños accedan a todos estos temas que tienen que ver con la ciudadanía, con ejercicio de la ciudadanía, porque eso es importante. Es que verdaderamente esta política, por todo no la veo en problemas, hay que votar por el que vaya a quitarle menos a uno, ¿eh? Entonces, como quizá no vieron cuál es el que le va a quitar menos, porque todos los quitan, no quisieron votar por ninguno. La participación ciudadana rendirá un informe general de lo visto en las elecciones pasadas municipales mientras trabaja para volver como observadores en las próximas elecciones presidenciales pautadas para el mes de mayo. Esa es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Muchísimas gracias Liliani Martínez, reportando en directo.